...un plato en la mesa. A final de mes, solo, tiene que poner la mano. Y tú sí, tú has de sufrir. ¿Tú qué te acabas de comprar este coche? ¿Cuánto te ha costado? ¿Ocho kilos? Nueve. Nueve kilos. Nueve y medio con los accesorios. Dobla airbag, aire acondicionado, un buen equipo de música, techo solar, pindio antireflectante... Y a todo esto he de añadirle la matriculación y el seguro a todo riesgo, porque yo siempre hago los seguros a todo riesgo, aunque después el accidente me salga por un ojo de la cara. En definitiva, resumiendo... ¡Gracias!